... Intendente, trabajando también hoy lunes en este centro de testeo, uno de los ocho centros de testeo acá en Godoy Cruz. Sí, efectivamente, hemos sumado este centro de testeo móvil, trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud y Municipio para recorrer todo el departamento. Hemos estado en el este, en el oeste, y bueno, hoy nos tocaba en esta zona, estamos acá en la parte externa del Club Villa Hipódromo, con mucha afluencia de vecinos, así que, como dijo la Ministra, las tres estrategias principales, que es vacunación, testeo, y recorriendo también un poco lo que es infraestructura sanitaria, tanto el Hospital Encina como nuestro centro de salud, que son centros de referencia para el tema COVID. Así que, bueno, pedirle a la población que acompañe las medidas de esta nueva cuarentena que se está llevando adelante, de tener el menos contacto social posible, de realizar, obviamente, las medidas de prevención de siempre, y vamos a estar comunicando todos los días a través de nuestra página web, de las redes, donde está el centro de testeo móvil, para que la gente se pueda acercar independientemente de los otros ocho centros de testeo, que son los centros de salud COVID, que están distribuidos en todo el departamento. Lo que fue el fin de semana, este largo que comienza, que comenzó el día viernes, hemos reforzado los controles en puestos que se llaman fijos con el Ministerio de Seguridad. Este fin de semana en Gove Club hemos tenido 40 personas que han sido multadas con infracción, ya sea porque estaban circulando en horarios no permitidos, o porque no eran personas esenciales que estaban circulando por la vía pública y no podían justificar, digamos, su desplazamiento. Así que, reiterar el pedido a la población, que solo salga si es para este tipo de cosas, para vacunarse, para ir a un centro de salud, para hacerse un testeo, y que tratemos de colaborar con las medidas preventivas que se han dispuesto, y por lo tanto, nosotros, sobre todo, lo que es después de las 18 horas, estamos haciendo fuertes controles en toda la gente que anda circulando, porque sabemos que es el horario de restricción. Solo quedan permitidos a partir de esa hora lo que es los deliveries o las entregas a domicilio hasta las 23. Así que, bueno, decirle a la gente que hagamos un esfuerzo esta semana, que bajemos la circulación, que bajemos el contacto social para poder, justamente, descomprimir el sistema sanitario y dar respuesta a toda persona que lo necesita.